Y conforme a lo que se estipula en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 297 y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 89, la prefecta del Guaya saliente Susana González realizó esta mañana la rendición de cuentas perteneciente al año 2022. González durante su intervención mencionó que deja una prefectura con cifras positivas. La nueva administración cuenta con 517 millones de dólares, de los cuales 108 millones tendrán que desembolsar el gobierno. Asimismo, mencionó que tuvo que ordenar la casa para terminar con la corrupción, bajar los gastos o corrientes y así poder enfocar el 90% del presupuesto de la prefectura a la obra pública. Escuchemos. La nueva administración cuenta en total con 517 millones, de los cuales 108 millones son los que debe desembolsar el gobierno, que le debe a la provincia y son dineros que le pertenecen a ustedes. 77 millones saldo actual en el banco en cuenta, 22 millones de dólares en bono y 300, más de 310 millones de créditos aprobados listos para hacer uso para obras. Esa no fue la provincia que yo encontré y ustedes lo saben. Encontré una provincia sumergida en la indiferencia de más de tres siglos, tres décadas. Encontré una provincia sumergida en escándalos de corrupción. Encontré una provincia en la cual los ciudadanos, ustedes, la sociedad civil, obreros, titulados o no titulados, comerciantes, gremios pequeños, medianos o grandes, no servían y no querían saber para qué servía la prefectura.